Estoy muy contento de estar acá, de los premios en México, como decía en la conferencia, me había tocado estar en muchos premios en Estados Unidos, pero feliz de poder hacer algo acá en México, en donde ya llevo trabajando casi 10 años. Que no es la primera vez que lo haces, obviamente, en esta cuestión de la conducción, ¿no? No, no, como te decía, había hecho varias veces tanto los Latin Grammy, los premios nuestro, y varios premios que me han tocado hacer en el museo. Y ahora muy feliz con un nuevo proyecto, ¿no? Sí, también, de hecho, me tengo que ir rápido a trabajar, porque me salí de una lectura para estar en la conferencia, y muy contento, estamos en todo el trabajo de la mesa y el trabajo previo para comenzar ya las grabaciones el próximo mes. ¿Es con Diego Oliveira, Horacio Pancheri, que viene haciendo tu... Así es. ¿Cómo? Muy bien, muy bien, muy contento, feliz de trabajar con Mayrin. Desde las pruebas, siempre hizo un trabajo increíble y, bueno, se demoró un poco en confirmar su participación, pero siempre todos creíamos y sabíamos que iba a ser ella. Cristian, me llama mucho la atención, nuevamente, estas cositas que tienes aquí en el brazo. Ah, tengo una lesión en el brazo, tengo una epicondilina, entonces... Pero, pues, ya estás en tratamiento, estás cuidándote... Sí, sí, sí. ¿Qué es el... Epicondilina. ¿Qué es el... Google, Epicondilina. ¿Qué es el... Pero, pues, por el entrenamiento o algo más... Sí, pues... Lleva uno ya hasta viejo, así que se empieza a tener... Sí, pero... También servimos como bomberos, ayudando a tu pueblo, a chilenos, ¿cómo te sentís solamente a hacer este tipo de cosas? Bueno, yo creo que uno nunca deja de ser bombero en la vida. Yo fui bombero 10 años en Chile y tuve que renunciar a la compañía porque me fui a vivir a Estados Unidos. Pero cuando volví a Chile a ayudar en los incendios, uno no deja de ser bombero. Entonces me acerqué a una compañía, que en este caso fue la segunda compañía del cuerpo bombero de la escalera de tangos, y estuve trabajando con ellos todo el fin de semana en Chile, que era la forma en cómo tenía de apoyar con mi granito de arena para solucionar una terrible tragedia que afectó a mi país, con más de 500.000 hectáreas quemadas, con muchas familias que perdieron su casa y perdieron su... ¿Qué aprendizaje te deja este estudio? ¿Qué sentido? De... De aprendizaje de vida, el estar apoyando y ayudando. O sea, lo he hecho desde que tengo 18 años. Ah, sí. Y por 18 años fui bombero y es un aprendizaje constante. Yo creo que más que un aprendizaje, uno no hace eso por un aprendizaje, sino que lo hace porque yo creo que es el deber humano. Uno puede ayudar, pero yo creo que haya un aprendizaje por ahí. Es algo que hay que hacer. Oye, no te vimos en las nominaciones. ¿Tu personaje en Sueño de Amor no figuró como mejor actor? No. ¿Tú viste las nominaciones? Si no está, no está. No creo, no sé por qué, no depende de mí y no... Nada, no. Yo no actúo para estar nominado o no estar nominado. Así que cuando me nominan o cuando me gano un premio, tampoco me siento distinto. Creo que el trabajo uno lo hace porque tiene que hacerlo. ¿Quiénes son tus favoritas y tus favoritos? Todos mis compañeros de trabajo. Diego Oliveira, Mayri Piano, Daniela Romo, César Eburán. Todos ellos son mis favoritos. ¿Quiénes a tu señora? ¿Cómo se va? Muy bien, feliz. Está en Chile trabajando en un matinal. Y regresa ella a Miami el jueves y yo el viernes. Así que el viernes celebramos el 14 de julio. ¿Y eso es supo el diagnóstico que tuve? ¿De acuerdo? ¿Cómo? ¿Va a ser algo muy especial? Bueno, sí, espero. Eso es lo que nos trata. ¿El diagnóstico médico se supo realmente que tuve? Sí, está mejor. Está en un tratamiento y está acá a la mejor. Así que... Gracias. 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 Gracias.